El otro comentario, hablar a propósito de lo que es eso que muestra la galo de la situación difícil de la economía dominicana, lo que ha dicho el Fondo Monetario y el Banco Mundial que en este mes están haciendo su reunión primaveral, como yo la llamo. Ya hemos dicho que tanto el Fondo como el Banco Mundial han planteado un panorama tétrico para la economía en los próximos cinco años, hasta el punto que el Fondo ha dicho que es muy difícil que se crezca más de un 3%, pero ahora hay un aspecto que yo creo que es uno de los que va a jugar un papel fundamental en esta discusión que va a tener tanto el Fondo como el Banco Mundial en estas reuniones que están haciendo. Un aspecto de suma importancia porque evidentemente va a influir de manera decisiva en cómo se recupera la economía. ¿Qué dice el Fondo y el Banco Mundial? Que fruto de que ni los niveles de endeudamiento de los países, ni el aumento de las tasas de interés han logrado bajar los niveles de inflación, la inflación no va a poder ser controlada. O sea, así lo dicen, no va a poder ser controlada. Pero dicen algo peor que para mí es la preocupación más grave. Dicen los analistas, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, y es uno de los aspectos que van a discutir, que la situación pospandemia vinculado al problema de la guerra Ucrania-Rusia y al fuerte enfrentamiento económico que se está dando entre China y Estados Unidos va a provocar que la globalización sea afectada y que empiece nuevamente una especie, de como decimos los economistas, compartimento estanco en la comercialización mundial. ¿Qué significa eso? Que van a haber ahora bloques comerciales separados. Nuevamente, eso se había superado desde que la Unión Soviética dejó de ser una potencia mundial frente a Rusia, frente a Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética era una potencia, entonces había un mercado socialista, económico, que se manejaba de manera particular. Y esto, lógicamente, era una limitante para el comercio mundial. Dicen los economistas del Fondo y del Banco Mundial, y es una de las tendencias que van a discutir ahora a ver cómo enfrentarla, que esta nueva situación que está viviendo el mundo en términos económicos, es decir, que haya un enfrentamiento tan fuerte entre Estados Unidos y China, que haya una guerra donde también Rusia está enfrentada a los Estados Unidos, y que fruto de la guerra Rusia-Ucrania se haya afectado parte del desenvolvimiento de los productos a nivel internacional, está provocando que bloques comerciales se hagan para negociar. Es lo que ha pasado entre Rusia y China, que incluso están hablando hasta de crear una nueva moneda para enfrentar el dólar, que están hablando Rusia, China, India, de desarrollar una serie de elementos particulares, la economía china y la India son las que más están creciendo y las que más van a crecer, según las proyecciones del Fondo y del Banco Mundial. Entonces, esto va a dar una nueva realidad en el mundo, una nueva realidad que puede provocar serias consecuencias, dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no lo digo yo, lo dice el Fondo y el Banco Mundial, serias consecuencias a los países en vías de desarrollo, los países pobres, los países emergentes, como es el caso de la República Dominicana. Es decir, que unido a ese panorama de la actualidad que presenta la encuesta Galo en términos económicos, las perspectivas vienen peores para el mundo y su reflejo para la República Dominicana. Una de las grandes preocupaciones del Fondo y del Banco Mundial es la economía de Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos está pasando por una situación muy difícil, camino, ¿verdad?, una recesión, tasas de interés bastante elevadas, inflación en niveles que nunca había tenido, entonces una grave preocupación que hay frente a la economía de Estados Unidos y frente a esta rearme del comercio mundial, a esta creación de nuevos bloques mundiales, esto debilitaría aún más la economía de Estados Unidos. Y recordemos que en la medida en que la economía de Estados Unidos se debilita, la nuestra también es nuestro principal socio comercial, es donde van la mayor parte de nuestros productos, es que mandan más turistas a la República Dominicana, es decir, nuestra relación directa con los Estados Unidos es muy importante, cualquier situación, algunos economistas dicen que si los Estados Unidos estornudan, nosotros nos dan gripe, y si ellos les dan gripe, nosotros nos dan neumonía, ¿por qué? por la vinculación tan estrecha que hay entre nuestras economías. Entonces, este presagio que dan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en estas discusiones que están teniendo, es muy desalentador y preocupante para todas las economías, en el caso de América Latina y en especial para la nuestra, porque el otro problema que van a discutir, que dicen los ejecutivos del Fondo y del Banco Mundial, que es algo que se ha mostrado ahora, es la situación financiera mundial del sistema financiero. Ellos plantean lo siguiente, si hay una situación en los bancos, aunque los bancos son fuertes en sentido general, es porque habían algunas debilidades ocultas, así mismo dicen, debilidades ocultas en diversos bancos que han provocado esto, que puede afectar sensiblemente por estas altas tasas de interés que existen. Es decir, aunque el sistema financiero mundial es muy sólido, es muy fuerte, este tipo de cosas le provocan situaciones que alteran lo que es la propia estabilidad de este sistema financiero y el funcionamiento de la economía a nivel mundial. Esto que pasó con el banco, el Silicon Bank, y lo que pasó con los bancos europeos que han tenido inconvenientes, dicen ellos que es una especie de alerta para discutir a fondo que esta situación no vaya a provocar un efecto contagio en el mundo. Gracias a Dios, en el caso dominicano, nuestro sistema financiero es muy sólido, pero dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que las medidas tomadas por los bancos centrales de cada país de subida de tasa de interés ya no es efectiva para controlar la inflación. Y el Banco Central de la República Dominicana, y cualquier banco central de cualquier lado del mundo, la medida que tiene es política monetaria para enfrentar la inflación, porque ellos no producen nada, el Banco Central no produce nada, es política monetaria. Entonces está diciendo los dos organismos principales del mundo que ya las políticas de subida de tasa de interés, que es lo que puede hacer el Banco Central de cualquier país, no es efectiva. Y hay que buscar otras medidas que ya no dependen del Banco Central. El Banco Central ha jugado su papel y los bancos centrales han jugado su papel. Pero ahora la cosa se ha disparado de tal manera que ya lo que hacen los bancos centrales no es efectivo para enfrentar la inflación. Esa inflación va a seguir afectando al mundo. Esa inflación va a seguir afectando a la economía de Estados Unidos. Y esa inflación va a seguir afectando a la economía dominicana. Y ahora mismo, según la encuesta Galo, eso es uno de los principales problemas. Y según la encuesta Galo, el gobierno ha sido ineficiente en las políticas que ha tomado para enfrentar esos niveles de inflación, que básicamente han sido políticas monetarias. Entonces, si ya esas políticas monetarias, no solamente porque lo dice la gente, sino porque lo dicen los organismos internacionales que manejan este tipo de cosas, no son efectivas. Lo que nos espera en términos de inflación, al parecer, es sumamente preocupante, para no decir catastrófico. Si vinculamos esta encuesta Galo a estas preocupaciones del Fondo y del Banco Mundial en términos económicos, ciertamente el reto que tenemos todos, y digo todos, pero básicamente el gobierno, es cómo manejar esta grave situación económica que va a provocar... ¿Qué provoca que la economía se caiga? Provoca aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento del desempleo, los niveles de vida de todos los sectores, no solamente de los más desposeídos, sino de la clase media y hasta de la clase alta, están afectados. Ese es el gran reto que tiene el gobierno y ojalá que pudiéramos enfrentarlo de la mejor manera para beneficio de todos nosotros. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!